¿Para, para, para? ¿Por qué a vos? Bueno, espera, espera. No, 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 me estoy levantando, te estoy acomodando. Bueno, después. El movimiento me lo lleva. Be'ish Moshe Anab Meod, Mikol Adam, Ayer Alpene Adama. Dice la Torah, y el hombre Moshe era muy humilde, el más humilde de todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Sobre este pazuc, hay un pazuc de Yishayau que dice Kamaym Layam Mehasim. Como el agua que cubre el mar, dice el versículo de Yishayau. El profeta de Yishayau. Dijo sobre esto Rabi Haim Bolojiner, o Rabi Haim y Bolojiner. Así le dicen algunos. Bolojiner. Bolojiner Rebe. En el libro Ruach Achaim, dice que el entendimiento es la Torah. No hay otra. Y la Torah fue comparada con el agua. Con el agua del mar, que cubre el fondo del mar. Y nosotros vemos que así como en el mar, que el lugar más bajo del mar, está cubierto con más agua. Si uno está más profundo en el mar, tiene más agua arriba, ¿no es cierto? Y si así la persona humilde, que se baja, se comporta con humildad, con recato, esta persona va a hacerse merecedora de más sabiduría y más Torah. ¿Por qué? Porque si decimos que el agua se compara con la Torah, el fondo del mar, cuanto más bajo es, tiene más agua encima. La persona cuanto más baja, tiene más Torah encima. Y se hace merecedora de más Torah y la prueba de esto la encontramos en Moshe Rabenu, a la Basharón. ¿Por qué? Moshe Rabenu fue el padre de los profetas y el padre de la sabiduría. Y por qué fue, ¿en qué lo hablábamos a Moshe Rabenu? En ningún lugar dice, Moshe Rabenu fue el profeta más grande del mundo. Ni en ningún lugar dice, Moshe Rabenu fue el hombre más sabio del mundo. Lo que dice la Torah es, Moshe Rabenu fue el más humilde, el más humilde de todo lo que estuvo sobre la tierra. Toda la grandeza de él, la recibió y la mereció, ¿por qué? Por la humildad que él tenía. Entonces, si en nuestros días se hubiera una persona humilde como Moshe Rabenu, con seguridad, que se haría merecedor de la misma Torah completa, tal cual como la recibió Moshe Rabenu. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Buena pregunta.